Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo He sabido darle con el pecho a la vida Para así poderle entender He sabido caminar en vano Buscando un norte por donde coger He sabido aprender a querer Cuando el sentimiento quiere joder He sabido perder Porque cuando he perdido he podido crecer Sudor de mi frente que dice mi nombre Aceptando la culpa Porque por mi culpa he logrado lo que otros culpan Otros sin tener culpa Yo soy el culpable de mi éxito Mientras camino con Dios en la ruta Yo puedo ser huérfano en carne Pero espiritual tengo un grupo que abundan Y vamos a darle tendón Las millas subieron en clon Suban el amplificador Que la vida es larga y corta Para el que le da de corazón Lo veo crecer Se me tiran la mal Y la vida les cobra por dos Tengo que crecerme Porque si muero No sé quién se queda con tos He sabido darle con el pecho a la vida Para así poderle entender He sabido caminar en vano Buscando un norte por donde coger He sabido aprender a querer Cuando el sentimiento quiere joder He sabido perder Porque cuando he perdido he podido crecer He pasado por mucho para llegar solo A donde he logrado Los sentimientos se secan como vino Que no tiene año El enfoque es uno Joderme hasta que el corazón me diga Yo paro Porque él me sigue palpitando Y yo sigo complementando Lo que estoy soñando Quiero brindar por la vida La salud en la cuenta Y la pagamos dos Pidan deseo Porque solo eso es lo que se pide corazón No se me afanen a nada Porque podrían vivir desilusión Tenemos la dicha De ver lo que pedimos Cuando se hacen oración Tenemos la dicha De ver lo que pedimos Cuando se hacen oración La oración es tan poderosa Que he podido ver Todo lo que he pedido He sabido darle con el pecho a la vida Para así poderla entender He sabido caminar en vano Buscando un norte por donde coger He sabido aprender a querer Cuando el sentimiento quiere joder He sabido perder Porque cuando he perdido he podido crecer Sin dejarla caer Sin dejarla caer La fábrica Madre 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 Gracias.